¿Hola, amiga? Está bien. Está bien. Estoy en mi casa. Sí, te estaré esperando. No, no, no. ¿Quién era Burcu? Oiku. ¿Quién era Burcu? Hola, Jazz. Necesito de tu apoyo, hermano. ¿Qué tratas de decir, Seyma? Sí, anda, dilo. Lo que trato de decir es que para a Jazz nada es en serio. La fiscal de distrito declara que mi cliente no va en serio. Quiero preguntar algo, señorita juez. ¿Quién prepararía tales sorpresas y compraría estos regalos para una chica en la que no está interesado? Objeción, señorita juez. Pido que el fiscal pase a dar testimonio al estrado. ¿Qué? Vamos, anda, tienes que subirte. Muy bien. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. ¿Es cierto que conoce al señor Jazz desde hace mucho tiempo? Sí, como el amigo de mi hermano. Solo contesta sí o no si me haces favor. Así es. Excelente. ¿Cuántas relaciones ha tenido el señor Jazz que sean serias? ¿Y cómo voy a saberlo yo? Sería bueno que lo supieras. Creo que ninguna. Oh, espera, espera. Hubo una, claro, sí, hubo una. Iban muy en serio, estoy segura, lo recuerdo. Solo una relación seria en estos 30 años. ¿Qué? Jazz no tiene 30. Exagere un poco. Escucha a la fiscal, exagera, eso no se puede hacer. Claro que sí se puede, porque Jazz suele usar a las chicas para después tirarlas como un pañuelo. Y es triste porque Jazz ha hecho eso con muchas chicas y todas lo sabemos, ¿no es verdad? No lo es. Sí, lo es. Ha pasado. Así que déjame preguntarte algo. ¿Y si usa a Oiku y la tira a la basura como a las otras chicas? ¿Cuál sería la diferencia entre ella y las otras que Jazz ha usado? Es sentir que tu corazón va a explotar cuando sientes su aliento. El amor es divertirse como si fueran niños traviesos. El amor es poder soñar juntos. El amor es compartir. El amor es la realización de los sueños. El amor es reconciliarse. Está decidido. Ayaz es el hombre. Mañana le daré la respuesta que le espera. Ayaz es el hombre.